Música Quizás me devuelva, me pegue una vuelta Me guarda la lengua, me mueva el color Quizás me devuelva, me pegue una vuelta Me mueva la lengua, me mueva el color Po assessment me love, me mueva el color Quizás me devuelva, mikek Alberto ¡Utra! ¡No me cochan a mi abuela! ¡Me salgo en el italiano! ¡Papacai, mamá, decido para que tenga este esquimado! ¡Míralo! ¡No me lo pierdo, no me lo pierdo! ¡No me lo pierdo! ¡Ten que lo pierdo! ¡No me lo pierdo! ¡Sí, mirá! ¡Morruya! ¡Y salen en el vuelo! ¡Me pierdo en la vuelta! ¡En la puerta de la época! ¡No me lo pierdo en la puerta! ¡Y salen en el vuelo! ¡No me lo pierdo en la puerta! 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 ¡Unico de este campeón! ¡Y salen en el vuelo! ¡No me peguen en la puerta! ¡No me lo pierdo! ¡No me lo pierdo en la puerta! ¡No me lo pierdo en la puerta! ¡No me lo pierdo en la puerta! ¡Gracias por ver el video!